Hola, me llamo Carlos Pérez y voy a presentar el proyecto que hemos realizado en el práctico, que se titula La música de las telecomunicaciones. Lo hemos realizado junto con José Benzán y con la ayuda de los tutores María José Canet y Pepe Marín. Hemos dividido nuestro proyecto en cuatro bloques, introducción a MATLAB generando tonos, filtrar señales y modulación de señales. Vamos a empezar con MATLAB, que es el programa informático que hemos utilizado y nos permite realizar cálculos matemáticos a partir de vectores y matrices. Y esto nos permite una realización más rápida de las operaciones. Luego hemos generado tonos con este programa y podemos definir el tono como una señal sinusoidal cuya frecuencia se encuentra dentro del rango que nuestro oído puede captar. Y los tonos tienen como parámetros la amplitud, la frecuencia y el periodo. Aquí podemos ver un seno representado con una frecuencia de un hercio y un periodo de un segundo. Luego, generando tonos, lo que hemos hecho es introducir en MATLAB los tonos con una frecuencia, una frecuencia de mostreo y un tiempo. Dependiendo de la frecuencia, lo que cambia es la nota. Y aquí hemos generado una melodía, utilizando todos estos tonos generados, que vamos a escuchar ahora. Bueno, continuando con esto, nos sale la figura de Joseph Fourier, que estableció que toda señal periódica, aunque sea muy complicada, puede ser reconstruida a partir de sinusoidales, es decir, a partir de senos y cosenos. Aquí tenemos un ejemplo, que el sumatorio de los armónicos impares equivale a una onda cuadrada. Aquí tenemos la onda fundamental y todos sus armónicos impares. Y al sumarlos, nos da como resultado una onda cuadrada. Utilizando esto, también podemos decir que la suma de señales sinusoidales puede sintetizar un sonido, los sonidos de los instrumentos musicales. En este caso tenemos el ejemplo del clarinete y tenemos su fórmula. La fórmula que en este caso introduciríamos en los programas matemáticos. La fórmula 2pi por la frecuencia por el tiempo. Cambiando la frecuencia, podemos cambiar la nota que vamos a sintetizar de este instrumento. En el caso del clarinete, están todos los armónicos impares. Pero si fuera otro instrumento, como el caso del violín, pues serían todos los armónicos, incluyendo los pares. Bueno, pues muchas gracias por su atención y hasta aquí mi presentación. Un saludo.